Aire, yo, 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 inicio 3, 2, 1, tiempo Sabes que yo entro porque siempre tengo dicción O ya vengo al tiro y causo una persecución Sabes por qué hoy día te vas a morir en renglón El Joel, Joel no ganas ni una competencia Pero siempre juegan con el nombre misma, bola A mí eso nada me interesa Obviamente una persecución, erí muy weón Policía vs GTA Policía vs GTA, este ya te patea Nega, vengo al tiro porque es la realidad Cada vez que vengo al tiro, si me se va de verdad No es GTA, si es San Andreas, gráficos de ese... Ah, GTA, eso se nota Al improvisar, dar, este rebota Me decís GTA y en trilogía me dijiste que yo era CJ Sí, y lo seguís siendo, porque heriste el bronx Yo de Ovalle, de rimas ya saliendo Tengo Ovalle, siempre lo comprendo Eres CJ, se nota que CJ, yo te estoy viendo Me estáis viendo En serio hermano, tu nivel ya va cagando Obviamente que tú vas saliendo Pero tu nivel de mierda nunca va entrando Nunca vas entrando porque siempre has estado aquí Lo he demostrado con mi vida y cada uno de mis free La diferencia entre a mí y tú Es que tu virtud no se divide en lo que me afecta a mí Lo que te afecta a mí, eso yo él no lo comprende En serio, él no te entiende La diferencia entre tú y yo, que tú te vais por modas pasajeras Yo sigo donde siempre El hermano malo que criticaste esta caga de evento Yo ya te veo acá, no tienes ni un argumento El día que te he tirado en el suelo que en el cemento No quiero que me pidáis la mano pa' ayudarte sin talento Si querís que te demuestre todo mi por ciento Yo no me levantaré con vos, me levanto solo Doy un suspiro y te doy aliento Un aplauso weón 30, 30, 30, 30 30, 30, 30, 30 ¿Le puedo dar? ¿Le puedo dar? ¿Le puedo dar para tener el reglito? ¿Le aguanto? ¿Le pido? ¿Le puedo dar para tener el reglito? ¿Le pido? ¿Le pido? ¿Por qué eso no va a tener más? Cuidado hermano Sorry hermano Discúlpenme por pegarle cabrón Pero no fue mi intención ¿No es eso? Es los tirrapos ¡Vamos! 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 ¡Tres, dos, uno! ¡Queremos! ¿Quieren batallar conmigo al tiro de corrijo? ¿Qué? Vos siempre hició mi hijo El privilegio de una base de la de son Un privilegio contra el prestigio Pa'l que sabe no más Yo ya te mato En serio te gano, eres un novato Hay una cosa que yo te digo Privilegio de la base Tu privilegio es batallar conmigo Nada más Vos no sabes nada de rap Las modas vos siempre te van a cambiar No como yo que siempre voy a estar ahí A diferencia tuya, yo sí soy real A diferencia tuya, yo sí soy real Entregó calidad verbal bestial Que ella sí siempre entiende Yo no soy tu hijo Tu hijo sería vender un trasero de metal Pero el que no sabe no entiende Y la rica solamente viene que entretiene Te se alimante del pene Manigo y te fornica Cada vez que solamente quiere meter rellenos en su rap Yo con mi relleno, relleno clicas Nigga, si solamente ya sin vaselina Cauce rima Causo destrozo siempre ya en la tarima Porque vengo con virtud Tu virtud sería subirte conmigo Hasta un fuera de tarima, nigga Tengo rima siempre simple ¿Sabéis por qué en el sample? Yo sampleo increíble Mi ritmo siempre llave, mi mensaje increíble Tú no tienes la llave, la puerta es cerrada Y es indiscutible Yo te formo, te deformo todos los buenos Yo te compongo que es lo que genero Obviamente que yo soy de metal Pero tú también Así que tengo mis combos de fuego Como yo te mato en la instrumental Como yo ya destaco porque soy más surnormal Cualquiera se devuelve Si tu ego no sirve para más Mamán que me quiere ganar a mí Con estilo muy bueno Que yo ya vengo más presente Tú decís que eres muy simple Cagaste, llegó mi enlace covalente Tu enlace incovalente Tu mente no enlace Cobre, oro, rico, demente Tengo estilo porque no soy vinilo No vivo en una mansión Pero soy un rico demente Tengo estilo y siempre clavo Si comparo, saco clavos Porque vengo de fornico e inteligente Porque cuando vengo siempre clavo Cinco si yo quiero, te gané Por favor, pásenme al siguiente oponente La mente tú no la entiendes Cada vez que vengo Ven al tiro Sorprende, préndete un verde El día que no entiendas La jerquete no sorprende Vas a dejar de venderte el culo Por Instagram Eso se aprende ¡Tiempo! ¡Aplausos, weón! ¡Buenos aplausos, cabros! Hola, todos juntos Edición del Jurado En 3, 2, 1 Hay réplica, cabros Así que se te caiga el cuerpo ¡No! Qué duro Buena, man Dale con Chutumaro, pónale ¿Tú eres? ¿No llevo? Sí, voy a partir ¡Ponad pinta, güey! No le voy a ir con la mano No le voy a ir con la mano Venga, no le voy a hacer nada ¿Venga a ver? ¡Ponad pinta, güey! ¡Ponad pinta, güey! Sí, guón Son dos compases ¡Ponad pinta, chus, 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 chus! No sé que pueden, pueden, pero córrense. ¡Más arriba, gente! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Me lo chuparé! ¡Tres, dos, dos, tres, dos! Como vengo siempre, si ya tengo santitud. Como yo vengo, solamente tú rezale a Jesús. El día que estés encerrado, que en el ataúd, vas a morir sin respirar. Ahí mismo te entierras tú. ¡Eh, eh! Que no ves, men, que solo sale Playfest. Cada vez que solamente viene que sorprender. Este rapero nunca aprende. Tú no aprendiste de los errores. ¡Zorra, de los errores se aprende! De los errores se aprende, vos nunca hayas aprendido. Por eso eres mi enemigo. Yo me quedo en el ataúd y soy Bart. Alcance del fuego me salva mi amigo. Pa'l que sabe, no, ma, esto es rap más real. Hermano, del rap tú estás carente. El God level y hay un oso. Yo soy Ice Cube. Tu nivel, pero no es suficiente. Tu nivel, pero no es suficiente. Eres partio con manos en mente. Te clavo en frente. Tengo un estilo bueno de oponente. Es 8x8, 4, te parto 4 dientes. Tengo un estilo bueno eficiente. ¿Sabés por qué? A ti, genrima, no te ha salido. Después de esta rima te vas a meter en el meo lío. Yo el conche, tu mare, de esta no vaya a salir vivo. No voy a salir vivo. Eso es lo que queda. Hermano, to, 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 mi toque de queda. Este es mi vicio. La 4 dientes yo te saco la muela del juicio. Pa'l que sabe, hermano, me queda una. Como esta rima no hay ninguna. Yo soy el que se mete el lío. Meterse con tus amigos. Uy, tremendo espuma. Uy, tremendo espuma. Pa' la luna, mando. Solo vengo al tiro. Es alunizaje. Tengo estilo pulque. Traje, tú miras. Ya que el paisaje, tu cielo tirado en paso. Esa será tu admisión. Cada vez que vengo, siempre clavo en los cenglones. Tengo gente que me apoya y no son perdiciones. El día que tengas algo de esto, tus pesos no se van a basar. Solamente en decirte guatones. Dícesme guatones, hermano, que esto finge. Vos me clavas una, yo te clavo 15. Oh, un alunizaje, yo lo que traje. Más simple te hago un eclipse. Pa' el que sabe, no más. Hermano, esto es más rap. Hermano, que tanta volá. Me habláis de mi peso, en mucho exceso. Yo me prefiero en librar. ¡Cierto! ¡Un fuerte aplauso, cabrón! Pa' el que sabe, no más. Pa' el que sabe, no más. ¿Estás consciente de la mano? ¿Estás pegado, no estás? Pa' el que sabe, no más. ¡Vamos a decirte guatones! ¡Tres, dos, uno! ¡Faz Ariel! ¡Faz de abuelo! ¡Sus para Yoel!